Bueno, te veo hoy, un rato, chao. Hola, ¿tienes algo? Hola, ¿tienes algo? ¿Qué hay hoy? Una fiesta de aquí. Vámonos, vamos a beber. ¿Dónde está eso? Aquí mismo, vámonos, camino. Vamos, dale, hoy se bebe. ¡Vámonos! Vamos, dale, hoy se habla. Venimos a este canal justo por un desafío obsession, mi ciudadano, mi ciudadana. Vamos a superar la música. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!